Tenemos a una señora Ayuso que pone la confrontación, la polémica, los escándalos siempre en el centro y bueno, yo quería venir aquí un poco como embajadora de todo lo contrario, de ese espíritu que tenemos tanto en Madrid como en Barcelona, de colaboración, de diálogo, de hacer políticas que sirvan a la gente, que pongan a la gente en el centro, que pongan la salud en el centro, en definitiva, de hacer política con mayúsculas. Y en este sentido, pues bueno, yo tengo que reconocer que pese a que soy más madrileña que el Manzanares, no me duelen prendas reconocer cierta envidia que tenemos de algunas políticas que se han puesto aquí en marcha. Hemos estado viendo política de vivienda social, donde sois un referente, aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, las políticas de pacificación de los espacios escolares, las políticas de las superillas, en definitiva, poner los espacios públicos, como decía Ada, al servicio de la gente y no como en Madrid, que lo hacemos al servicio de los fondos buitre, de los comisionistas, de los sinvergüenzas, de los pillos, etcétera, etcétera. Así que nada, es un placer estar aquí, envidia de una alcaldesa que se preocupa por la salud de sus ciudadanos, envidia de una alcaldesa que se preocupa por la violencia machista y que lucha contra la violencia machista, frente a una presidenta que lo que intenta es ridiculizar a las mujeres que, por lo que sea, queremos llegar vivas a casa y envidia también de un concepto político que es el que desde Más Madrid queremos llevar a cabo, que es la política como esa herramienta fundamental de la democracia para transformar la sociedad.